Pues ahora llegó el momento que revisemos cuáles son los estrenos que están llegando a Amazon Prime Video. Nos tomaron unos días más tener los estrenos ya que fue un poco difícil conseguir la información sobre los estrenos. Así que finalmente ya la tenemos. Recuerda también ya tenemos disponibles los estrenos para Netflix, para HBO y para Claro Video. También ahorita es cuando te pedimos tu apoyo. Si es la primera vez que llegas al canal te pedimos si gusta suscribirte al canal o darle un like al video. Pero bueno, vamos a arrancar. Lo primero que vamos a revisar es cuáles son las series que tienen novedades y que llegan a Prime Video este mes de marzo. De hecho la mayoría de los estrenos van a llegar en cuanto a las series. Es donde vamos a tener un poco de las mejores novedades. Arrancamos con The Grand Tour. The Grand Tour llega con el final de su tercera temporada. Esta tercera temporada ya realizada por Amazon Prime Video llega con sus dos episodios finales en marzo. El primero de marzo se transmitió el octavo episodio de esta tercera temporada. Y el último episodio de la temporada está disponible a partir del día de hoy, 8 de marzo. Entonces si eres amante de los automóviles y la velocidad, esta es una serie que no te puedes perder. Llega ya sabes por su tercera temporada de Grand Tour. Este mes de marzo termina. En cuanto a los siguientes estrenos, el estreno principal en cuanto a series para este mes. Bueno, uno de los estrenos principales es el de la viuda, donde vemos el regreso de Kate Bakinsall ahora en una serie. No recuerdo si ella ha participado antes en otra serie. Ya la habíamos visto antes en Prime Video en una de sus películas originales de El Último Chico en Nueva York. Ella hacía el papel del amante de un empresario que se enamora de su hijo. Ahora la vemos en un papel diferente, en este papel de la viuda, donde tiene el papel de una esposa que trata de hacer una búsqueda para tratar de qué averiguó con su marido que ha desaparecido. Y todo este viaje la lleva al Congo a tratar de desenmarallar toda esta red que sucedió detrás de la aparente muerte de lo que era su marido. La primera temporada de La Viuda ya está disponible. Está disponible a partir, estuvo disponible a partir del primero de marzo y ya la puedes disfrutar. Son ocho episodios que componen esta primera temporada. Una serie pues bastante recomendable. También tenemos en los estrenos de marzo la serie española Presunto Culpable. Es una serie donde seguimos la historia de John Aristegui, que es un biólogo que tiene que regresar a un pueblo en Francia y se tiene que enfrentar a algunos fantasmas de su pasado. Sobre todo los que están relacionados con todos los vecinos del pueblo que sospechan que él asesinó a su novia. Presunto culpable en su primera temporada, compuesta de tres episodios. Está disponible ya en Amazon Prime Video. Recuerda, no la confundas con la película mexicana del mismo nombre. Esta es una serie española que está disponible en Prime Video. El siguiente de los estrenos, si bien no es un estreno de marzo, sí me gustaría volver a recomendarlo. The Spans llega con su tercera temporada. Está disponible en Amazon Prime Video. Esta serie originalmente era transmitida por Netflix y producida por Syfy. Fue cancelada y ha sido rescatada por Prime Video, quien le va a realizar nuevas temporadas. Y también por eso tiene las nuevas temporadas completas. Se vienen en exclusiva a Amazon Prime Video. Es una serie de ciencia ficción muy interesante. donde, si te gustó Battlestar Galáctica, probablemente te pueda gustar esta serie. Es una serie que tiene un poco de acción, un poco de drama política, un poco de intriga. Es una serie bastante recomendable para todos los que nos gusta el género de ciencia ficción. Y el que es quizás el principal estreno en cuanto a series para este mes de marzo, es la segunda temporada de Dioses Americanos. En esta segunda temporada vamos a ver prácticamente el arranque de esta guerra entre los dioses antiguos y los dioses nuevos. Y seguimos viendo a través de los ojos de Dark Shadow cómo los humanos en muchos casos siguen siendo simples rehenes o un poco de títeres en estas batallas que se dan entre los dioses. Esta segunda temporada va a estar disponible a partir del 11 de marzo. Bueno, si no has visto Dioses Americanos, pues te recomendaría ver ya en este mismo momento la primera temporada. Es una serie muy muy buena, una serie diferente, muy interesante, de lo mejor que tiene Amazon Prime Video. Y el último de los estrenos en cuanto a las series es el estreno de la primera temporada de la serie original de Prime Video que se llama Hanna. Hanna, a lo mejor recuerdas hace algunos años, con Eric Bana se hizo una película, bueno, Eric Bana no era el protagonista principal, uno de los protagonistas, salía Eric Bana y sería Chersey Ronan. Una película con el mismo nombre, ¿no? Donde vemos una pequeña que es entrenada por su padre y creada en los bosques. Básicamente es entrenada como si fuera un agente de la CIA, ¿no? Pero sucede algo y empieza a ser perseguida por un agente de la CIA. Entonces vamos a ver la historia de Hanna. Hanna va a estar disponible a partir del 29 de marzo. Y ahora pues nos vamos en cuanto a las películas. Vamos a ver qué es lo que llega como 9 grados para películas. Realmente no hay información de algún gran estreno que esté llegando este mes de marzo. Son varias las películas que se van a ir uniendo a lo que es el catálogo, pero no son películas de estreno, aunque pudiera sorprendernos más adelante Prime Video con algún estreno importante al final o a mediados del mes. De momento, ¿cuáles son los estrenos principales? Bueno, los principales estrenos que va a llegar a Prime Video, pues bueno, lo tenemos con la llegada del Señor de los Anillos. Llega tanto el Señor de los Anillos como el retorno del Rey. Van a estar disponibles en Prime Video. Y hay que recordar que es el mismo Prime Video quien ha adquirido los derechos para hacer unas series basados en todo este universo de Lord of the Rings. El Señor de los Anillos ya está disponible. Está disponible a partir del 1 de marzo. Otro de los estrenos que van a ir llegando al catálogo. El 28 de marzo llega la película de Looper de ciencia ficción con Bruce Willis. Es una película muy entretenida. También sale ahí Emily Blunt. Llega el 28 de marzo. También el 28 de marzo tenemos el clásico de Danny Boyle, Transporting, que llega este 28 de marzo. De ahí el 31 de marzo llegan varios estrenos. Entre ellos la película de El Hombre de Acero con Henry Cavill. Esta película que también está disponible en Netflix. Va a ser interesante ver si van a seguir saliendo de Netflix y subiéndose a otras plataformas. O simplemente ahorita van a coincidir como estrenos. El Hombre de Acero va a estar disponible. Y ya está disponible también en Prime Video Batman contra Superman. Entonces es interesante poder ver ambas películas. También la comedia, letra y música con Hugh Grant y Drew Barrymore va a estar el 31 de marzo. De ahí un buen estreno que llega a Prime Video es la película de Guillermo del Toro Pacific Rim. Va a estar disponible el 31 de marzo. También el 31 de marzo se van a unir al catálogo una película ya clásica. Negocios riesgosos con Tom Cruise. Llega este 31 de marzo. También tenemos el 31 de marzo la película de Hackers con John Travolta. Es Warfish, una película bastante mala. Pero bueno, llega ahí al catálogo. También algunos clásicos que van a llegar como Sueño de Fuga. Está basada en la novela de Stephen King. Una gran película. Va a estar disponible el 31 de marzo. Y el último de los estrenos que llega al catálogo el 31 de marzo. Pues es la película de Asesino Zodiac que llega este 31 de marzo. Pues esos son los estrenos. Como dijimos, las mayores novedades van a llegar en cuanto a películas. Aunque pudiera ser por ahí. En cuanto a series, perdón. Aunque pudiera ser por ahí. Que nos dé la sorpresa a Prime Video con algún estreno espectacular. A mediados o a finales del mes de marzo. Pues eso es todo. Por esta gracia nos vemos el próximo mes con más estrenos de Prime Video. ¡Gracias!